¿Qué es lo que ocurre en la sociedad? Solo nosotros somos responsables de aquello que ocurre o deja de ocurrir en la sociedad. Cito textualmente las palabras de Mario Vargas Llosa en su investidura de esta semana como doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue en el Paraninfo de las Llamas. Hizo una declaración de fe en la libertad de cada ser humano. Así formulada en nuestro campus, conecta directamente con el espíritu que inspira y espolea el trabajo del equipo de gobierno de esta institución. En sintonía con el premio Nobel peruano, que ha escrito esta semana una de las páginas más brillantes en la historia de las ceremonias académicas de nuestra universidad, a partir de la evocación de la figura del filósofo Karl Popper, nos sentimos inconformistas. Si queremos cambiar las cosas, debemos actuar en el ámbito que nos corresponde, que es el de la búsqueda permanente de la excelencia y de las fronteras del conocimiento en un clima de debate abierto y dialogante y de entendimiento constructivo. Como tantas veces he dicho, se lo debemos a la sociedad que nos sostiene. Estamos a punto de cerrar un ciclo de varios años en el que esta institución ha afrontado el reto de dotar de contenidos de la máxima calidad a sus cursos avanzados de verano de Santander, en unas circunstancias económicas muy adversas. El esfuerzo ha sido enorme y creo con total modestia y sin autocomplacencia que lo hemos conseguido. Gracias sobre todo al personal de esta casa, profesional y entregado, y también a nuestros patrocinadores. Así culminamos otro verano en el que, como en los anteriores, muchos de nosotros hemos lamentado carecer del don de la ubicuidad, para estar en varias aulas a la vez y empaparnos de la sabiduría de tantos ponentes de primer nivel. Y hemos cerrado oficialmente nuestra programación de 2016 con una ceremonia de clausura en la que el genetista de la Universidad de Valencia, Andrés Moya, nos ha enriquecido con la lección magistral, evolución y progreso, testimonio de su ciencia y su pensamiento, y en la que hemos entregado el trigésimo premio internacional Menéndez Pelayo al filólogo y semiólogo Miguel Ángel Garrido. Dos figuras a la altura de los más de ocho décadas de la historia y del futuro estimulante de esta universidad pública y estatal, que es patrimonio de todos los españoles. Intenso cierre de actividad de los cursos avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. En esta última semana de la programación de 2016, el Paraninfo de Caballerizas se ha convertido en escenario del trigésimo encuentro de las telecomunicaciones, el curso organizado por AMETIC, que es referente mundial del sector. De la mano de los gestores, los reguladores y los CEOs de las compañías más importantes en este ámbito, la WIMP ha sido una vez más el foro de encuentro e intercambio de los decisores en una materia que se elege de la nueva economía basada en los desarrollos tecnológicos. En las aulas de nuestra universidad hemos asistido al nacimiento de la Escuela de Economía Financiera del Banco Popular, que ha tratado de abrir nuevos caminos a pymes y emprendedores. Y en otra área del conocimiento, también ha celebrado su primera edición la Escuela de Medio Ambiente Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en la que especialistas de todo el mundo han analizado el enorme desafío del cambio climático. Dos cursos sobre envejecimiento, uno de ellos organizado por la Fundación General CSIC y otro auspiciado por el Gobierno de Cantabria, han puesto el dedo en la llaga del reto al que se enfrenta una sociedad cada vez más longeva y con bajísimos índices de natalidad, y lo han hecho desde diferentes perspectivas, el primero desde el punto de vista de la calidad de vida y el segundo desde la óptica laboral y del sostenimiento de las pensiones. En la segunda edición del Seminario Pulso de España, el profesor Antonio López Vega ha abierto un foro de debate sobre la situación política e institucional de nuestro país y ha profundizado en el recorrido histórico que nos ha traído hasta aquí. Y en el curso titulado Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad del siglo XXI, los ponentes han analizado las nuevas formas de enseñanza en la era de Internet y de los nativos digitales. Las Ciencias de la Salud han estado una vez más muy presentes en la programación con los cursos Antimicrobial Stewardship, la Farmacia Comunitaria ante la Innovación en Medicamentos, el XVI Encuentro de la Industria Farmacéutica Española y un encuentro sobre los últimos avances en el estudio de la diabetes, dirigido por el profesor Manuel Benito. En el terreno del arte y de la creatividad, el director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, ha impartido un curso magistral en el que ha combinado los aprendizajes técnicos con el estímulo a la personalidad propia como bailarín de cada uno de los alumnos. Además, ha ofrecido una masterclass abierta al público en el Paraninfo de las Llamas. Y el ilustrador Miguel Ángel Gallardo ha planteado en el taller titulado Yo no sé dibujar cómo el miedo a no tener habilidad en los trazos no debe reprimir esta riquísima forma de expresión y comunicación humana que es el dibujo. Por último, el curso Diálogos entre Ciencia y Sociedad, auspiciado por el CSIC, ha debatido sobre el papel de las entidades públicas de investigación y se han celebrado además dos seminarios sobre suelos y derecho portuario y marítimo. Las actividades culturales de este verano han concluido con la conferencia del ciclo Conocimiento y valores sobre problemas medioambientales dictada por el científico Joan Grimaldo.